Hace tres años, Negleidis García tomó la decisión de emprender un negocio de repostería llamado Tortas Negle, el cual ha tenido un notable crecimiento y hoy día genera empleo a 40 personas en Valledupar. Ha sido un trabajo largo, muy duro, gracias a Dios y a nuestro equipo de trabajo, a todo el grupo de bancos que han financiado todo este proyecto. Hoy le damos la inauguración al punto de venta y fábrica, sedes fundadores. De verdad me siento muy orgullosa, ha sido un proyecto de emprendimiento bendecido por Dios y bueno, hoy abrimos las puertas a la ciudad de Valledupar de este nuevo punto con grandes promociones, nuevos productos, nos caracterizamos por la innovación, la creatividad y eso es lo que nos ha mantenido en la competitividad en el mercado de Valledupar. En estos momentos contamos con tres sedes. Este que estamos inaugurando, que es el punto de fábrica y sede principal desde ahora, tenemos el punto del barrio Obrero, punto de venta, punto de venta Nueva Esperanza y ya estamos en un nuevo proyecto para abrir un nuevo punto con el favor de Dios en el mes de diciembre que va a ser un espectáculo para todos los vallenales. Este negocio cuenta con un personal calificado que trabaja arduamente para satisfacer las necesidades del cliente. Por la grande demanda que ha tenido Tortas Negle, inauguró una nueva sede ubicada en la Transversal 26, número 16 Cebis 118, en el barrio Los Fundadores. En total, son tres puntos de atención, donde podrán encontrar todo lo relacionado con la repostería para esos momentos más especiales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!